¡Suscríbete al canal! www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Solonegocios nuevamente en punto de las 4 de la tarde como todos los martes. Y como bien menciona Luis Enrique, que ahorita no se los presento, estaremos al pie del cañón, ¿no? Por muchos martes más, esperamos. Tú le doy la bienvenida. Mi nombre es Emanuel García y les presento también a Luis Enrique, que está aquí con nosotros. Luis Enrique Gutiérrez Casas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Este, ya vacunándose, Luis, ¿no? O sea, el INE al menos, ya te describiste. No, bueno, parece ser que ya está la etapa para registrar o solicitar la vacunación al grupo de edad de 50 años, a 60, o 50-59 más bien. Sí, 50-59. Y, pues bueno, obviamente no es mañana la vacunación, pero es un proceso de registro y cuando estén disponibles las vacunas y lleguen, en este caso, a Juárez, pues ya se podrá. Sí, y de hecho, pues ya te toca a ti, o por profesor, o por edad, ¿no? Ahora sí, por derecho. Por ambas, fíjate que por ambas nos toca, pero igual a ti también, no por edad, pero sí por profesor, te podría tocar en mayo, ¿no? Podría, quién sabe, a lo mejor terminan nada más vacunando a los profesores. Bueno, si bien tu evaluación como profesor seguramente es hasta noviembre o cuándo sea. O Chihuahua quedó al último, Chihuahua lo quedó hasta el último. O sea, es decir, los sobrevivientes allá ya los mandaron a la cola. Entonces tal vez me alcance por edad, pero es importante decirlo, ya el registro ya está abierto. Se había comentado que era para mañana, pero ya ahorita el registro está activo. Si usted tiene entre 50 y 59 años, ya puede, así como Luis Enrique, registrarse. ¿Qué te piden, Luis, por cierto? Bueno, yo fue algo muy sencillo. Solo entré a la página e inmediatamente te piden el CURP. Y cuando tú registras el CURP y le pones quiero vacunarme, porque también tienes que aceptar que quieres vacunarte. Inmediatamente después te aparece un formato muy sencillo que tiene que ver con el estado o la entidad federativa en la que te encuentras. Te piden el código postal. No es obligatorio, pero bueno, pues finalmente que tienes que esconder, por decir así. Y teléfono y correos electrónicos para estar en comunicación. Eso es lo único que te piden. Cuando ya dices enviar la solicitud, luego te regresan pues un mensaje que ya está registrado y puedes tú guardar el, vamos a decir, la notificación en PDF, en donde te dicen que ya es tu aceptación para que en algún momento acudas a vacunarte cuando esté disponible pues la vacuna en tu región. Y además son algunas indicaciones pues muy básicas que tienen que ver con qué pasa con tal tipo de vacuna, qué tal con otra. La doble, cuando viene la segunda vacuna, un poco así. Y además un formato que tienes que llenar para entregar cuando te vayas a vacunar. Es algo muy sencillo. La verdad es que, francamente, yo me sorprendí porque no pasaron ni cinco minutos en los que ya estaba todo hecho. Ya tenías registrado a ti y a Jorge, a tus hermanos y todos, ¿no? En cinco minutos. Así es, ya estamos todos registrados a ver qué pasa. De hecho yo creo que va puliendo, yo creo, gobierno toda esta parte porque en la primera etapa de 60 y más, así llámenle, así le pusieron 60 y más, hubo problemas con la página. Yo creo que esos problemas ya se solucionaron. Sí, seguramente. Pero quiero decirte, mira, yo no es por estar a favor o no de un proceso de organización que viene de un gobierno de tal tipo o de tal tipo, pero hay que recordar que este tipo de organización implica a todos los ámbitos de gobierno, ¿eh? Que tienen que ver con el federal, estatal o municipales. Hay que recordar eso en principio. Claro que la coordinación esencial y la responsabilidad del resguardo y distribución de la vacuna corresponde al gobierno federal conforme se ha establecido. Pero por otra parte, sí leía yo en su momento que había como ciertos problemas de organización en una otra región. Pero yo lo que vi, no solo a través, bueno, a veces a través de Facebook, que tú sabes que tiene mucho de autorreferente, ¿no? Quiero decir que tú pones de tus amigas a los que piensan como tú, vamos, y pues por lo tanto siempre es autorreferencial, ¿no? Por eso tú siempre te la pasas diciendo que la mayoría está en contra de López Obrado, pues tienes puros amigos que están en contra de López Obrado, por ejemplo. Y es autorreferencial, no obstante, platicando con gente del sector salud y ya directamente dicen que les sorprendió mucho la organización, que fue algo que tuvo que ver con mucha rapidez, organización, buen trato incluso a las personas. Eso es lo que me... Aquí en Juárez, yo no sé otras regiones, no puedo hablar por otras regiones. No, yo también había escuchado lo mismo y me tocó ver en un punto de vacunación, obviamente no entré porque no se pueden entrar, pero sí me tocó ver las filas, estaban muy ordenadas, había gente de tránsito, como tú dices, obviamente de la parte municipal, desviando el tráfico para que no se hicieran ni se estuvieran colapsando ahí los carros que no van a la vacuna y permitieran que a los que iban a vacunarse pues tuvieran un flujo más rápido, ¿no? Yo creo que sí, yo por lo que he visto y lo que estuve leyendo aquí en Chihuahua y concretamente en Juárez, no hubo problemas. No como reportaron otras entidades que pasaban hasta cuatro horas parados para vacunarlos. Ahora, habrá que ver cuánto tiempo te va a llevar a ti formarte, ¿no? Y cómo vas a... Claro, a ver, el grupo de población de cincuenta y cincuenta y nueve años obviamente es más grande que el otro grupo, lo que le llamamos cohortes en términos demográficos. No obstante, también hay que considerar una cosa en la frontera norte del país, que es algo que parece ser que se dieron cuenta, aunque no se ha medido con toda claridad, pero que varios habitantes fronterizos, de hecho una importante cantidad se ha vacunado en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, ¿no? Eso también es importante hacerlo notar. Sí, claro, reduce la demanda al final que tenemos aquí y eso facilita. Sí, incluso se habían hecho comentarios de que había puntos que no estaban tan fluidos como lo esperaban. Pero bueno, digo, al final ya nos contarás cómo te fue y si le tienes miedo a malas agujas, hay el momento de que te... En lo absoluto, la verdad es que confío en la ciencia más que otra cosa. Bueno, ya estaría que no, Luis, imagínate. Ya estaría que no, o sea, que de eso vives realmente. Pues bueno, hoy tenemos un programa que teníamos pendiente por ahí un tema que es relevante y obviamente es un tema de unas variables que es la mejor conocida, la variable económica más entendida o percibida por la población. Bueno, más bien más que más impacta, pero no es la mejor entendida. Bueno, no es la mejor entendida, pero al final del día todo mundo habla de eso. Oye, pero déjame, déjame nada más comentar una cosa que me parece muy importante. Claro que hay tiempo para hablar de la cuestión inflacionaria, que además no solo que es importante, sino en realidad ya nos está impactando de manera directa, pero tiene que ver con un evento en el que estuve en la mañana, de hecho una plática, una charla, estuve moderando, que tuvo que ver con una economista, una mujer economista que vive en Caracas, Venezuela, y nos habló, obviamente desde su perspectiva, pero finalmente desde la perspectiva de la academia, que siempre tiende a ser como, vamos a decir, menos visceral, claro. Es decir, tiende más a cierta objetividad. Obviamente la academia no necesariamente es tan objetiva como uno espera, pero tiende a ser menos visceral. Y planteó no solo una perspectiva distinta a lo que pasa en Venezuela, es decir, creo que Venezuela, es decir, el caso, por así decir Venezuela, está lleno de muchas fobias, pero también de como de una propaganda que la intenta hacer ver como ideal y positiva, lo cual también no podemos pensar así. Y esta profesora, Sari Levy, se llama, ella es, insisto, es profesora de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, pero también ha sido profesora visitante en Massachusetts, en Boston. Me hubiera gustado que hubieras ido a esa plática, Emanuel, porque, pues tú, muy antichairo que eres, por decirlo de esa manera, pues estuvieras, o sea, fascinado, ¿no? Ya ahorita estarías casi con la bandera contra... Estarías extasiado de todo lo que... Claro, pero fue muy, muy interesante y sobre todo muy crítica de un modelo, del modelo venezolano que, francamente a mí, y yo lo tengo que decir así y que me disculpen mis amigos, que están en las más izquierdas de las izquierdas, pero nunca ha sido de mi devoción el caso venezolano, no, 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 francamente no he confiado en una situación, en un modelo así, es difícil, sobre todo que tiende a reprimir, a estar restringiendo libertades, eso es muy importante. El socialismo del siglo XXI. No, bueno, bueno, de hecho, bueno. Como dijeron ellos, digo, al final ellos... Claro, claro, y bueno, fue muy interesante la charla, pero también, por otro lado, nos llevó a otra muy pequeña discusión entre quienes estuvimos ahí, estudiantes de doctorado, la mayoría de ellos, y es que ahí nos damos cuenta que el mito de que México va hacia Venezuela no solo es un mito, es algo así como la cuna de la ignorancia. No es cierto que vamos a Venezuela. Es decir, los venezolanos... El gobierno venezolano, desde Chávez hasta ahora, ha manejado Venezuela de tal manera, lo que es las finanzas públicas, y lo que es la intervención, incluso en el sistema monetario, y todo esto, de una manera muy diferente a como lo ha manejado este gobierno, cosa que te he insistido, el gobierno mexicano actual es más ortodoxo que los ortodoxos que habíamos conocido. Que cualquier otro del Fondo Monetario. Sí, así te lo digo. Entonces, eso de que vamos a Venezuela, que me disculpen los radioescuchas, o que les digan a los radioescuchas que conozcan a los que nos llevaron a la ruta directa a Venezuela, ¿saben qué? No solo estabas equivocado, sino estabas promoviendo, la verdad, es que puro fake news, ¿no? Bueno, sí, definitivamente, es más, incluso te diría que en Venezuela hicieron todo lo que recomendaban en contra de los libros de texto, o sea, todo lo que incluso los libros de texto decía que no se debía de hacer, ahí lo estuvieron repitiendo constantemente. Pero al final del día, ¿qué número tienen? Porque yo sé que tienen una bronca para calcular sobre todo la inflación de lo que vamos a hablar hoy, en Venezuela, ¿no de un número más o menos de cuánto? No, claro, están ahorita en estos momentos, bueno, no necesitas tener la conferencia para saber qué número tienen. Claro, pero... De hecho, están en niveles del 300%, y de hecho, como ocurre con procesos inflacionarios, la verdad es que extremos, pues nadie quiere la moneda, eso pasaría con el peso mexicano si estuviéramos en procesos inflacionarios así, de ese nivel. Es decir, la moneda nacional no se acepta, no se le tiene confianza, no la guarda uno, no la deposita para luego adquirir, porque sencillamente está perdiendo de valor, no solo constantemente, sino de manera vertiginosa, ¿me explico? No, claro, en lo que te pagan y lo guardas, ya vale menos. Exacto, en lo que te pagan, lo pones en el colchón, y al siguiente día quieres comprar algo, y ya el poder adquisitivo es menor. Y hay una desconfianza en esa moneda, y entonces, vamos a decir, se propicia una dolarización, pero además el problema de Venezuela es que la dolarización no puede ser como un proceso normal en donde circula otra moneda, porque está muy regulado, muy vigilado, incluso es ilegal, entonces, vamos, es muy complicado, complicadísimo. Incluso hasta lejos de Estados Unidos, por lo cual no puede circular tan holgadamente. Oye, nos están mandando aquí rápidamente a corte, hay que decirlo que hoy no está Artur, que anda de vacaciones, pero tenemos a Miguel, o sea, nos dejó a Miguel. ¿Por qué se fue a vacaciones? No puede, no le dijeron que estábamos en pandemia. Bueno, ya platicaremos con él. Sí, ya que nos cuente, como está, está a vacaciones, yo me imagino que en su casa, allá, allá, ahí está Miguel. Entonces, nos vamos a corte, vamos rápido, y regresamos en cuestión de un minuto. Listo. Oye, ¿300% mensual? De hecho, anual en este caso. ¿Anual? No, a mí anual se me hace muy poquito, ¿eh? 300 mensual, de igual anual es una chulada. No, no, pero creo que no ha llegado a los niveles que estuvo Argentina en su momento, que sí fue, la verdad, él acabó, creo que es la... Me parece que Argentina y un país ahí en África, ¿no? Se me hace que es el... Creo que, creo que César, y si no vamos a preguntarle, junta billetes, ¿no? Tenía entendido. ¿Cuál César? César Olivas. Ah, no sé, no, no sabía. Si querés, le llamamos aquí. Pero, pregúntale después, oye, no... Oye, ¿por qué nunca tenemos una llamada al aire con alguien? César siempre nos dice que le llamamos y... Pues sí, pero la llamada no está jugando, está viendo fútbol. ¿Qué es? Lo vamos a interrumpir. No, es que te digo, porque una alumna, viendo, por ejemplo, un billete, no me acuerdo de qué parte de África, de qué país de África, que traía, ya sabes, o sea, como 20 ceros, ¿no? y que seguramente te alcanzaba para pagar el camión, este... Decía, uy, de esos son los que le gustan al profesor César Olivas. Entonces, no sé si se refiere a que los junte o haga algún tipo de colección de... de billetes con hiperinflación, marcado de hiperinflación. A mí sí me gustaría tener unos de... de la Argentina de aquel entonces, o de Alemania. No, claro, pero a ver, nada más como una referencia. Ah, no. el peso bolivariano en estos momentos está prácticamente a 3 millones por un dólar. No, claro. Entonces, imagínate, incluso en términos de hasta de presentación de estados contables, de administración, de gestión de la contabilidad, lo increíblemente complicado que es eso. No, deja tú la proyección, por ejemplo, de tus precios, de tus costos precisamente en una empresa. Eso está complicado. Ahora, creo que sacaron nuevos billetes hace poquito ahí en Venezuela y de las tres nominaciones no juntabas un dólar. O sea, no te daba. Pero pues es que al final va perdiendo el valor, pues obviamente a ritmos vertiginosos. La verdad es que estuvo muy bien la conferencia, ¿eh? Hubieran... ¿Eh? No sé. Pues sí, pero las escondes tú. O sea... ¿La promoví en todas partes? Yo no la vi. O sea, a mí... Hasta en mi página de Facebook, en Economía. En todas partes la promovía. No, yo si hubiera... Yo si hubiera ido, a mí me gusta ver todo el chisme que está pasando en Venezuela y en Cuba, para no ir allá. O sea, para no ir allá como gobierno. Sí, lo que pasa es que tú te sientes extasiado cuando hablan de esos temas en contra de lo que tú consideras shairo, pero tampoco, tampoco. al contrario, no, imagínate cómo te puedes regocijar de lo que están viviendo estas personas. O sea, está crítico. O sea, la verdad es que sí es. De hecho, ella, la profesora nos decía que los académicos ahí estaban ganando, bueno, hay que revisarlo, pero bueno, obviamente nos lo está diciendo alguien que vive ahí, que están ganando 12 dólares al mes. Sí, yo había leído que más o menos estaba en eso, si no es que hasta menos ya. o sea, que te están muy informados en Venezuela, ¿por qué no hiciste tú la plática? Entonces, no, yo te juro que veo todos los días noticias, reviso las noticias en cuanto está el, incluso había una página que se llama Dollar Today, que Maduro acusaba a esa página de haber atacado la economía de Venezuela, pero no es cierto, como una página de internet va a poner en vilo toda una economía de un país, lo que pasa es que ellos daban la cotización, pero bueno, ya estamos de regreso, estamos aquí en Solo Negocios, mi nombre es Manuel García y regresamos, precisamente estamos platicando con Luis Enrique, antes de irnos, para introducirnos en el tema, que íbamos a hablar de la inflación, de una de las variables, como dijo ahorita Luis, no tan bien entendidas, y aparte no tan bien percibidas, pero que al final es la más extendida en la población, o sea, en términos económicos, a lo mejor no saben qué es un PIB, qué es el PIB, pero sí sabe la gente qué es inflación, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos explicas, por principio de cuentas, qué es eso? Bueno, a ver, la inflación como tal, se refiere a una, a un incremento generalizado de los precios, obviamente, por tipo de bien, por sector de bien o servicio, pues los precios varían en diferentes proporciones, y también por, y también en lo que se llama propiamente en mercados laborales, en los mercados financieros, los precios varían en diferentes proporciones, pero la inflación se refiere a un incremento generalizado de precios, lo que tiene que ver con un promedio, que luego se mide a través de un índice que considera una canasta básica de precios al consumidor, una canasta básica de consumo, porque es muy difícil estarle dando seguimiento, pues no sé, a cien mil bienes y servicios distintos en la economía, claro, no solo es imposible, si fuera posible es carísimo, entonces se toma una muestra de ese conjunto de bienes y servicios, que luego se, vamos a decir, se agrupan en rubros como alimentación, vestido, vivienda, transporte, entretenimiento, por ejemplo, y luego, pues a partir de un año, que en economía le llamamos, en esta técnica de medición le llamamos año base, a partir de ahí es el año en el que partimos, en el que iniciamos la comparación de la variación, entonces se, se, calculan los índices a partir del valor de las distintas canastas básicas de cada año, a los precios de cada año, y luego a partir de ahí entonces se generan los índices con los cuales se calcula, ahora sí, la inflación, el índice es un, es un indicador que representa la variación acumulada a partir de un año base, y la tasa de inflación como tal es la inflación de un periodo a otro en regularmente un año, ¿sí? es decir, es ahora sí, no es acumulado, sino es a partir del periodo anterior, en este caso del año anterior. hemos visto a través de la historia procesos no solo de inflación, sino de deflación, que son el caso contrario a una caída generalizada de los precios, que son casos raros, pero que sí se han presentado en la economía, incluso a veces son, incluso hasta más perjudiciales que los procesos inflacionarios, pero actualmente es muy raro ver procesos deflacionarios, en todo caso hemos estado presenciando ciertos procesos de estancamiento de los precios. No obstante, por alguna razón, y que en el caso mexicano lo vamos a empezar a explicar, los precios este año, en el 2021, después de que más o menos se ha estabilizado las tasas de inflación, es decir, esta variación generalizada de los precios, porque en México hay que recordar que en los 80 se llegó a estar incluso hasta en procesos inflacionarios del 150 al 170 por ciento anual. Si tú le dices eso a alguien que tiene 20 años, pues no te lo va a creer, ¿no? No vas a ver ni siquiera qué es eso. ¿Qué es eso en México? No obstante, se vivieron esas etapas, y ahora sobre todo a partir más, más, menos desde 2007, 2008, empieza un proceso de estabilización, que finalmente es parte de los propósitos de una política pública, una política económica, y más o menos, yo diría ahora sí, a partir del 2010, 2010, 2012, la inflación ha estado entre el 3-4 por ciento. Es decir, se ha mantenido una relativa estabilidad, lo cual implica que se puede planear, lo cual implica que se sabe un poco, se puede anticipar lo que serían los precios de pérdida, de poder adquisitivo, no solo del salario, del ingreso de las empresas, por ejemplo, del, del ingreso público, por ejemplo, y ahora, en México, así con varios países del mundo, estamos en presencia de cierto, lo que le llamamos sobrecalentamiento de la economía, en donde los precios empiezan a amenazar, no significa que en ningún momento, y tenemos que tenerlo claro, porque luego, luego prendemos las alarmas, y decimos que López Obrador no está llevando al precipicio, esas cosas, no, a ver, en esto pasó la semana pasada, que eso fue lo que ocurrió la semana pasada, en estos momentos, lo que está ocurriendo es que hay, hay que prender los focos amarillos, porque los precios se están comportando, vamos a decir, de tal manera, que están reflejando incrementos, incrementos mayores a los de años anteriores, no incrementos que nos escapen de la mano, yo he escuchado economistas, incluso aquí de Juárez, que luego dicen cada cosa, que me disculpen, pero, o sea, casi casi dicen, ya se, somos Argentina, ya no vamos a ser Venezuela, ahora vamos a ser Argentina, en los 90, ya, este, corralitos, entonces, exactamente, entonces, a ver, qué es lo que está pasando, en términos, quiero explicarlo para luego, podríamos explicarlo, cuando se mide la inflación, se consideran dos tipos, de procesos inflacionarios, ¿por qué? Bueno, una cosa es la inflación general, el índice general de precios, pero los componentes de la inflación son dos, uno de ellos se le llama la inflación subyacente, y la no subyacente, ¿sí? Y la inflación subyacente es aquella que refleja, bueno, explicaremos primero la no subyacente, porque la no subyacente es aquella, que además incluye todos los precios de la economía, en términos de sus promedios, pero incluye aquellos bienes que son sujetos a una, a cambios coyunturales, y que varias veces no tienen nada que ver con variables estrictamente económicas, como por ejemplo, climas, como por ejemplo, ¿sí? Y esta inflación no subyacente, se agrupa en dos grandes rubros de bienes, que son los energéticos, y los productos alimenticios no elaborados, o sea, vamos a decir, tal cual, los productos alimenticios primarios, ¿no? Porque están sujetos a vaivenes coyunturales, que no tienen que ver, ¿sí? con procesos de mediano y largo plazo. Entonces viene otra, otra componente de la inflación, que es la subyacente, la cual considera solo, es decir, excluye a los bienes energéticos, y estos bienes de alimentos no elaborados, y entonces se supone que es más estable, está menos sujeta a estos vaivenes, e incluso es la que considera, por ejemplo, el Banco de México, para establecer su política económica. Bueno, habiendo dicho esto, sí podemos decir que, en efecto, y yo te puedo dar los datos, o sea, vamos a decir, yo no tengo otros datos, tengo los datos. Los datos. ¿Sí? O sea, los verdaderos. Claro, claro, y, o sea, a mí nadie me, o sea. Sí, porque aquí el INEGI calcula esa, esa inflación, o sea. Claro, es el Instituto Nacional, antes era el Banco de México, ahora es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿quién lo hace? Pero está muy simple, y está clarísimo. Mira, por decir, vamos a decir así, la tasa, vamos a decir, la inflación acumulada, en términos porcentuales, de enero de este año, a marzo, a partir de los índices, porque las tasas infraniales se calculan a partir de los índices, es de 1.46%. O sea, es lo que llevamos, 1.46% por el trimestre. si nosotros anualizamos este crecimiento, este incremento, 3, 4. No, se van más del 4%, o sea, es decir, sale del rango, vamos a decir, permisivo, que el mismo Banco de México se ha puesto, me explico, de esa banda. Sí, claro, se ha puesto 4%, ¿no? Exacto, como máximo. Sí. Bien, entonces, en efecto, si estamos ante una situación, ¿pero qué es lo que ha hecho que se dé este proceso inflacionario? No es una política de López Obrador, no es una política del gobernador en turno de Chihuahua, no es una política del presidente municipal, no nos equivoquemos, seamos serios. Mira, el, la inflación acumulada, sí, así te lo digo, de lo que es la inflación, no subyacente, es decir, la que considera los productos agropecuarios, o sea, no elaborados, y los energéticos, es del 3%. Que es la que ha tenido mayor impacto. Claro, y si te vas a los energéticos, solo a los energéticos, es la que realmente, en este momento, está explicando, y está jalando a los distintos precios, solo los energéticos, en los tres primeros meses de este año, representaron un incremento porcentual del 4.5%. Entonces, nada más de pura entrada, nos llevamos. Por decir de petróleo, exacto. De la pura entrada, todo lo del año. Son los que han jalado, así, el índice de precios al consumidor. Sí, hacia adelante. Pero ahí podemos... y a ver, esto es un problema, no, no es un problema, es una situación de oferta y demanda mundial. No, pero a lo que voy es, es que también puede ser de base, en este mismo tiempo, hace un año, si lo comparamos, los energéticos valían nada. O sea, si tomamos el incremento que tuvo el año pasado. no, claro, tú tienes toda la razón, porque te lo voy a decir. O sea, estoy preparado. Ok. Te lo voy a decir. Precisamente, este rubro de energéticos, como componente de la inflación no subyacente, en estos tres primeros meses, en este caso del año 2020, para ser comparables, porque recuerda que hay cuestiones de estacionalidad, que se tienen que considerar, estas cosas, fue el cambio de los precios en los energéticos, fue del menos 3.11%, y ahora es del 4.5% positivo. No hay otra cosa, te lo digo así, que explique mejor el proceso inflacionario de estos últimos tres meses, que el mercado mundial del petróleo. Oye, nos tenemos que ir a corte rápidamente, y regresamos, nada más en un minuto, para que nos siga preguntando esta parte. Listo. Es que yo coincido contigo, Luis, o sea, definitivamente, estamos en situaciones atípicas, que nos vienen de vaivienes, de uno. Pero López Obrado, ¿tiene la culpa, de todos modos? de todas maneras, lo va a tener, tienes que ver eso, eso es un hecho, y eso es aparte, pero definitivamente, sí, es una situación atípica, la que vivimos en 2020, la que está hoy en 2021, y sí, definitivamente, si vamos a compararnos, todo lo del 2021, contra el 2020, pues vamos a tener todo un caso, caos, una de ellos es la base, no subyacente, ¿por qué? Pues porque valía, regalaban el petróleo, en aquel entonces, literalmente, y ahora. Claro, ahora, pero no, no, no es una situación atípica, o sea, siempre que hay, un incremento de precios, en los energéticos, sí, en este país, en este país, como tal, jala todo, bueno, es obviamente, en todas las economías, pero es como hablando de México, jala los precios, o sea, que no es atípico, más bien, estamos otra vez, en una situación, de incremento de los precios, del petróleo, otra vez, se está jalando los precios. Y esto no nos llevaría, que ahorita tenemos, a lo mejor, el 1%, vamos a ponerlo de esta manera, reglamentario, que nos corresponde al trimestre, y en el segundo trimestre, se nos vaya a disparar, a dos, por ejemplo, derivado precisamente, de este incremento, que se está dando ahorita, en los combustibles. Probablemente, eso sí, precisamente, ahí tiene que ver, con la política monetaria, es ahí donde el banco, si quieres lo explicamos, ahorita, es donde tiene que entrar, tranquilos, vamos a frenar esto. Bueno, no tan tranquilos, tampoco tienen toda la capacidad, o sea, no somos una maquinaria, la economía no es una máquina. Si alguien tiene la capacidad, es el Banco de México, y yo confío en ellos, todos los demás, son vendedores de prosperidad, los secretarios de economía, porque, pues no pueden hacer nada, o sea, en realidad. Bueno, a ver, también el Banco de México, puede ser vendedor de objetivos, porque ahorita lo vamos a explicar, ¿por qué? No, o sea, yo también confío, pero tampoco le podemos dar, a una institución, que pueda, tener aceitada una maquinaria, como si, así funcionara una sociedad, o sea, en plan B, y bajan inmediatamente la inflación, ¿no? ¡Pum! Y ahora, suéltanle un poquito, y vamos. ¡Ay, Dios mío! Créeme que, yo la semana pasada, escuché muchísimas, pero yo también pienso, que la inflación, es algo que, digo, hay que verse despacio. No, pero ¿a qué escuchaste? O sea, ¿escuchaste? Nada más, dile, a ver, sencillamente saca los datos, y dime cómo, porque si tú le vas a echar la culpa, a cualquier gobernante, No, yo no le dije, yo no le eché la culpa a ningún gobernante, o sea, yo ya sé de su incapacidad, o sea, a mí eso ya no me sorprende. O sea, es decir, no tendría yo por qué estar preocupado de la incapacidad, sino vamos a ver de la situación, y si la situación, evidentemente, se nos estaba yendo, pero yo, yo te digo que más bien, es algo atípico, en el sentido de los tiempos que estamos viviendo, no, no atípico de que sube el petróleo, sube el precio de la gasolina, y jalen los precios, sino es decir, hay inestabilidad todavía, no, no hay, no está todo esto tan tranquilo, no está todo esto funcionando, entonces bueno, pues va a subir, pero también hay que ver, y fíjate que estaba leyendo algunos comentarios, bueno, algunos, algunas editoriales, que ya estamos volviendo aquí al aire, ya me están indicando que regresamos, le damos la bienvenida, y estaba platicando presente con Luis Enrique, fuera del aire, algunas situaciones que estábamos escuchando y leyendo acerca de la inflación, que en algunos periódicos y algunos noticieros también, a nivel nacional, yo no estoy hablando de los locales Luis, para que luego no salgas con la espada desenvainada con alguien, a nivel nacional, si había voces, obviamente, y preocupación de estos números que está presentando el Inegi, porque los presentó la semana pasada, acerca de la inflación que se tuvo en el primer trimestre, de enero a marzo, y que efectivamente se salía de los parámetros que había al menos planteado, o los objetivos que tenía fijado el Banco de México. Sí, de esas franjas que tiene, claro, pero al final, al final hay que verlo, que también esas franjas no son, no son de piedra, no siempre se han cumplido, pero no quiere decir que por eso se nos convierte un caos el país, también hay que decirlo, nada más que decíamos ahorita, fuera del aire, que a lo mejor estábamos teniendo una situación de problemas de base, de base de comparativa, donde estábamos comparando un periodo que no fue el más estable, que no es el más representativo además, y que tenía, como mencionabas ahorita, números negativos en el caso del petróleo. La pregunta que yo te hacía, ¿veremos a lo mejor en el siguiente trimestre, inflaciones ya apegado a la inflación subyacente, a la digamos que es más estable, derivado de estos incrementos del precio del petróleo? Es que, a ver, precisamente ahí está, hay una inestabilidad que, que en efecto se puede proyectar, pero con un alto grado de incertidumbre, y precisamente por eso el Banco de México, cuando hace una política, cuando establece una política monetaria, particularmente destinada a salvaguardar el valor de la moneda, en pocas palabras, a mantener la, la estabilidad de precios, no lo hace pensando en la inflación no subyacente, lo hace pensando en la inflación subyacente, en la cual la política monetaria tiene capacidad de impactar, es decir, de ese, de ese comportamiento de los precios en el mediano y largo plazo. Por más que haga el Banco de México, no va a poder controlar los mercados mundiales, y si el mercado mundial del petróleo tiene en estos momentos una situación en las que la demanda está superando a la oferta, y por lo tanto el precio del petróleo está subiendo, eso el Banco de México no tiene ninguna injerencia en eso, por lo tanto la política monetaria para controlar los precios no está destinada a este tipo de bienes que son los subyacentes, cuando el Banco de México establece una política monetaria cuyo objetivo es mantener una inflación que se llama técnicamente inflación objetivo, lo hace considerando la inflación subyacente. Claro, que digamos que es la que verdaderamente refleja la realidad. La que podría controlar, porque no puede controlar, vamos a decir, a los mercados, que ni de energéticos, ni de productos agropecuarios no elaborados, que son de alguna forma productos primarios, que tienen vaivenes y vaivenes coyunturales e inmediatos y de corto plazo, que es imposible que ninguna economía en lo particular los controle, ni mucho menos un banco central. Entonces por eso lo considera. En efecto sí podría ser preocupante para el Banco de México, porque el papel del Banco de México, su mandato, no hay un doble mandato, hay que recordar que hubo una, es una discusión de si se hacía el doble mandato del Banco Central. Aquí el mandato del Banco de México es mantener el valor de la moneda. Defender el peso como un perro, como diría alguien. Bueno, pues sí. Bueno, dicho en esas palabras. Pero si fuera el doble mandato es tanto mantener el valor del peso como crecer. Pero en estos momentos no hay doble mandato. Así. Solo hay un mandato. Y al tener que hacerlo, el Banco de México pues tiene políticas y políticas que no tienen que ver con, bueno, que se reconoce que no tienen impacto directo en mercados mundiales. Entonces tampoco hay que poner al Banco de México como que tiene la varita mágica de todo. Sí. Sí podemos confiar en que el Banco de México mantenga, vamos a decir, la política más clara y la política más tradicional para mantener un nivel de precios. Por lo tanto, confiamos, por lo tanto, impacta en nuestras expectativas. Hay que recordar que las expectativas son fundamentales, pero, pero de ninguna manera siempre va a poder lograr los objetivos. ¿Y por qué no los puede lograr? Sencillamente porque hay circunstancias en las que no tiene injerencia, no tiene influencia. Y en este caso, si el Banco de México empieza a ver un incremento de los precios más allá de lo que cree razonable, pues obviamente sí usa tasa de interés, pero no para deprimir el precio del petróleo, porque se va a seguir subiendo, sino para deprimir el gasto del consumo y el gasto del gobierno y el gasto de las empresas en todos los otros rubros, lo cual a veces también puede ser perjudicial para el propósito de crecimiento. Claro, además en esta etapa, o sea, es algo. Sí, entonces tiene que ser muy responsable, ahí tiene que ser muy responsable el Banco de México de cómo ve esto. A veces hay, hay economistas que a lo largo de la historia han dicho, poquita inflación nos, o sea, al contrario nos ayuda, o sea, no, tampoco nos demos golpes de pecho y esas cosas. Y es cierto, entonces Friedman pudo haber tenido razón en una etapa, no la tuvo siempre, aunque hay todavía economistas que le prenden velas y le ponen de cabeza para conseguirse novios o novias monetaristas, esas cosas, pero ya no, o sea, no tuvo siempre razón. La economía no es una ciencia ni universal, ¿sí? En el sentido de que no tiene verdades universales, atemporales, no es cierto, eso, eso en dónde existe. O sea, yo recuerdo que hay gente de la economía que me diga dónde existe, eso no existe. O sea, la economía es un proceso social que tiene que ver con muchas cosas, particularmente con intereses. Y entonces ahí está. Y así la tenemos, tenemos que bregar en eso, tenemos que aprender a, a tomar decisiones, tenemos que aprender a bregar, a accionar en ese ambiente. Pero decir que tenemos las verdades absolutas, universales, casi, casi a nivel de verdad religiosa, que me disculpen mis compañeros y compañeras economistas. De cruzman para abajo. No, sí, no solo están equivocados, sino que vivirán engañados toda su vida. Bueno, es que tú decenado, sí, sí tienes razón, o sea, claro, y también como, como tú dices, ha habido, y si checamos, porque el otro estaba checando las, las, las inflaciones anuales que ha tenido México a lo largo de, de varios años. Y, y definitivamente no siempre se ha cumplido el cuatro. O sea, en realidad siempre ha sido más del cuatro, a veces ha habido sido cinco. Y no ha pasado nada. O sea, en realidad no. Y si lo comparamos con las inflaciones que teníamos hace 20 años, que las que mencionabas tú, este, pues evidentemente esto es un chiste lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, no es tanto, se nos... Y bueno, pero si hay que procurar, bueno, tú lo dices, es un chiste en el sentido de que, vamos, un punto porcentual más no es la tragedia, como lo están, como lo viven otras economías, y como se ha vivido en este país en otras etapas. Pero siempre que ocurre que estás fuera de la franja, es normal que, que una autoridad como el Banco de México esté pendiente de eso. A mí me parece normal, y me parece, de hecho, que es parte de su responsabilidad. Lo único que quiero hacer notar es que independientemente de las decisiones que tome, no por ello vamos a pensar que todos los propósitos del Banco de México se van a cumplir, nada más porque el Banco de México tomó una decisión. Oye, a ver, a ver aquí. A ver, nada más, finalmente las tasas de interés tienen efectividad también en ciertos contextos, no en todos. No, claro, sí, o sea, es decir, la famosa varita mágica que decías, o sea, sí puede meter mano, pero no en todo, o sea, no se vale. Pero a ver, aquí la pregunta, esta inflación que estamos viviendo o que se vio, vaya, tampoco hay que lanzarnos al precipicio, ¿no? Al decir eso, ¿es una cuestión de coyuntura o de estructura? No, en este momento yo creo, de hecho, a ver, de hecho, por ejemplo, debemos de reconocer lo que está ocurriendo, e incluso la misma secretaria de Energía habló de que iban a cambiar los términos de los acuerdos, con la OPEP, bueno, porque ya se están viendo que están cambiando el contexto, están cambiando la situación, y hay que revisar, ¿sí? hay que revisar si ya estos países, por ejemplo, los no alineados, que son países petroleros, que no están en OPEP, como es el caso de México, no, pues ya pueden producir más, es decir, generar más oferta, y por lo tanto mantener los precios, también es una cuestión, sí de mercado, pero también donde hay mucha mano negra en el mercado, por decir así, ¿sí? Y de todo mundo, no, hablo de todo mundo. No, claro, ahora sí, literal, de todo mundo, de todo mundo. Y estoy hablando también de las empresas, no solo de gobiernos, que son empresas petroleras, sino también empresas privadas de petroleras, así que a mí nadie me venga a decir que las empresas privadas no intervienen en los mercados, ¿sí? Desde Bush, desde Bush hasta... Ahí todo mundo mete mano negra, y en este sentido, yo creo que se va, vamos a decir, estamos llegando en una etapa en donde otra vez se van a tomar nuevos acuerdos para lograr cierta estabilidad en función del crecimiento de una demanda que antes, los dos años anteriores estaba teniendo una tendencia a decrecer la demanda. Claro, era la baja, tanto así que el hoyo yo creo lo pasamos el año pasado en estas fechas más o menos, ¿no? En que definitivamente había buques que no podían entregar el petróleo porque no lo necesitaban. Claro, es cuando se decía que tenían precios negativos, que los buques tenían que pagar por descargar el petróleo. Porque alguien se lo llevara, ¿no? Y claro, el petróleo no, pues el que te lo reciba, ¿no? O sea, así de sencillo. Pero esos días ya no volverán, al menos no en el corto plazo. Eso, eso lo tenemos claro. No, no, sigue siendo independientemente. Tenemos una situación en que las energías limpias o energías alternativas también, no necesariamente limpias, pero alternativas, pues siguen siendo o insuficientes o sencillamente muy caras. Entonces el combustible, el petróleo para el inmenso universo de las economías del mundo, pues sigue siendo el bien esencial todavía. nos están mandando a corte rápidamente, nos están mandando a corte rápidamente, vamos un corte rapidísimo y regresamos, ¿no Luis? Perfecto. Listo, pues así está, fíjate que es interesante lo que está, porque sí, sí es un merequetengue, aunque yo la verdad ni le puse mucha atención, pero sí estuvieron pues muchas voces de alarma y no eran precisamente por obrador, digo aclaro de una vez este punto Luis, porque luego, luego te ofendes tú, de que lo tomas a pecho, así como que parece que es alguien de la familia, este, pero sí definitivamente la situación como que preocupó a muchos. No, bueno, es que una, una, un índice, bueno, aquí lo tengo, pero una tasa, ya en este caso no índice, sino una tasa de inflación del 1.5% en un primer trimestre, o sea, eso te hace a ver que, que si se mantiene esto así a como a números redondos, puede llegar a ser del 5 al 6% y está fuera de cualquier pronóstico del Banco de México que estaba entre 3.5 como un máximo de 4%, ¿sí me explico? Claro. Entonces ahí, claro que dice algo está pasando. El problema es que cuando toman las decisiones del Banco de México en función de eso, como no interviene en el mercado petrolero, porque no lo hace, sino en el gasto, tanto de las familias, del gobierno, de las empresas, pues lo que hace es que tiende a, a deprimir otros sectores de la economía para mantener el valor del peso. Ese es, obviamente siempre, y eso se llama una disyuntiva, y en economía disyuntivas, ¿sí? No, claro, y siempre va a haber, ¿no? En ese punto. Pero yo, yo creo que ahora que lo mencionas, el problema es que la economía mexicana todavía como que reacciona mucho a fantasmas, ¿no? Todavía no nos curamos del todo y se nos va tantito la inflación, es como si se nos va tantito una devaluación, y empezamos a espantarnos de ese fantasma que viene. Y reaccionamos a eso, digo, al final me imagino que el Banco de México, yo estoy seguro que todos duermen como angelitos, o sea, es decir, están preocupados o están ocupados, pero no están desesperados como muchos tomaron la noticia de que esto era un problema mayor, o que podría ser un problema. Claro, pero sí, sí hay que tomar decisiones, yo creo que sí hay que un poco tratar de llevar a que la economía no se caliente de esa manera, no se salga de las manos, ¿no? No, yo creo que va por buen camino, o sea, yo no veo, digo, obviamente uno piensa así, ya estamos regresando al aire, y estamos comentando precisamente con Luis Enrique ya en esta última, en esta última parte del programa, de a lo mejor estos pequeños fantasmas a los cuales reacciona, o sobre reacciona a veces la economía mexicana, ¿no? Donde no hablamos nada más de los medios, donde pudiera haber gente que se espante y mencione que esto ya se va al precipicio, sino que la propia economía, incluso muchas personas en empresas que toman decisiones, pues ven estos números, y en cierta manera, pues se espantan, ¿no? Al final, yo creo que por lo que nos dices Luis, la inflación no está fuera de control, o sea, es lo que nos has querido decir, pero el incremento observado, pues no es algo irrelevante, o sea, no es algo que debería pasar. No, claro, y precisamente es un foco amarillo, creo que el Banco de México tiene toda la razón en tomar decisiones, no obstante, lo va a hacer, o lo haría, en una situación en donde podría también restringir, ¿sí? o incluso hasta neutralizar medidas de crecimiento que puede estar tomando el gobierno por otra parte, ¿me explico? A veces se habla de esta correspondencia, coherencia que debe haber entre política monetaria, política fiscal, ambas como instrumentos para, en algún momento, que pudieran propiciar cierto crecimiento, pero también cierta estabilidad, y entonces el Banco de México, si pudiese, por su objetivo, su objetivo, en este caso, su mandato constitucional, su mandato constitucional de mantener el valor de la moneda, pues también obstaculizar otros procesos de crecimiento de la economía, hay que tener mucho cuidado, yo creo que el Banco de México también tiene que ser responsable en eso, y estas franjas inflacionarias entre 3-4%, que además no están lejos, la verdad, de nuestros principales socios comerciales, y en este caso de Estados Unidos, en tanto haya cierta correspondencia entre las tasas inflacionarias de uno y otro país, como principales socios comerciales, la verdad es que no nos afecta tanto. De hecho, ahora en Estados Unidos hay una discusión precisamente también por la inflación, y estos apoyos que ha estado dando Biden, que han sido históricos, dinero, ahora sí que tú estarías extasiado, como yo estoy extasiado, como regala dinero y como lo está dando, y que ya ha tenido pues obviamente críticas de algunos economistas, y preocupaciones de que esto pudiera desatar una inflación, que en algún momento se le fuera de las manos al Banco Central, en este caso a la FED, pero yo también creo que eso está bastante exagerado, no está cercano, ni lo vamos a ver. Pero es que aquí el propósito esencial, yo creo que en la coyuntura hay que ser muy claro, y sobre todo entender que los objetivos de una institución no están escritos en piedra, porque a final de cuentas hay un propósito final, que es el bienestar de la población. El objetivo de ninguna economía es la estabilidad como propósito final, ni el crecimiento como propósito final. Eso, si el Banco de México cree que su propósito final es la estabilidad, así como al final del túnel siempre estabilidad, pues entonces no están entendiendo lo que es una sociedad. El propósito final es el bienestar de la población, y en ese sentido hay que ver cómo, a través de un equilibrio entre estar manteniendo el valor de una moneda para no generar instabilidad, pero también el impulsar la economía a través de políticas de crecimiento, pues cómo se puede lograr el mejor resultado para el bienestar de la población. Claro. Digo, al final terminan siendo malabaristas, ¿no? O sea, moviendo de uno, quitando del otro y llevándolo. Bueno, a veces no se portan como malabaristas, a veces se portan con dados cargados totalmente y... No, eso es cierto, bueno, pero finalmente toman decisiones y ya, pero a veces creo que son dados cargados. No, claro, pero a lo que yo voy, por ejemplo, si lo comparas con economías mexicanas, donde es a rajatabla mantener, por ejemplo, la inflación cueste lo que cueste, y ahora sí que a quien le cueste al sector más pobre, obviamente ves que en Estados Unidos no funciona a veces de esa manera. Como el caso del gobierno del Estado, ¿no? Cuando habla de crecimiento económico, habla de número de plazas generadas, ¿no? Cuando no necesariamente eso es crecimiento económico. O sea, crecía ahora con 5 mil plazas, pero resulta que eran a lo mejor operadoras. No, pero resulta que eran plazas con un salario muy bajo, que de lo que te habla es de crecimiento del empleo, pero no te habla de crecimiento de la economía, tienes toda la razón. Y mucho menos de bienestar, o sea, es decir, ya deja tú el crecimiento, sino el bienestar de la población, que no tiene acceso a lo mejor a empleos bien remunerados, independientemente de la capacitación que tenga. Eso yo creo que sí es importante para los gobiernos, que lo tengan claro, porque muchas veces un error en los objetivos te va a llevar evidentemente a un error de las estrategias. Y esto nos puede llevar a lo que tú dices, el bienestar, yo no sé cuántos tengan puesto como objetivo el bienestar de la población. Tal vez creo que tú seas el único economista que está pensando en el bienestar de la población. No, 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 a ver, no, ni soy la única persona, creo que en diferentes sectores esté muy claro esto. en la política, en la economía, en la empresa, en la academia, en la gestión pública, en todo esto, en las, sí, sí se entiende el bienestar, y para eso hay algo que se llama estudios del desarrollo, economía del desarrollo, que es lo que sí en lo particular, pues yo hago un poco, ¿no? que es en lo que trabajan más, ¿no? De esa parte. Así es. Y bueno, a ver, ya con bolita mágica y todo, para la semana que entra, o el trimestre que entra, ¿sube o baja la inflación? Yo creo que se van a llegar acuerdos, yo sí creo que se van a llegar acuerdos, yo creo que este estímulo que se dio desde el trimestre, desde fines del trimestre pasado, incluso del semestre pasado y ahora, como que fue este proceso de aceleración, en donde otra vez se reactivó el mercado de los energéticos, y yo creo, vamos a decir, no necesariamente el segundo trimestre, pero ya el último semestre del año, el segundo semestre del año, vamos a ir a un periodo más estable, yo creo que sí, porque estos son mercados de negociación. Sí, claro, digo, al final, poco juega el azar, ¿no? Ahí, directamente, o lo ponen en la... Así es, no hay mano invisible, sino mano negra. Es decir, ese fue el error de Adam Smith, de no ser una mano invisible cuando la mano era negra. No, la mano invisible puede existir en varios mercados, pero hay varios momentos en donde ya hay mano negra, eso es lo que nunca reconoció Adam Smith, que me disculpe, entonces, el gobierno también interviene con mano negra, pero también las empresas grandes intervienen con mano negra. Claro, cada quien... Cada quien protegiendo sus intereses, y entonces el mercado, pues es una institución ideal, en donde funciona en cada contexto de manera diferente, ¿no? Es eso. Bueno, pero al final, lo bueno es que, te iba a decir, tenemos salud, ¿no? Al final del día después con esta inflación. No, pero creo que es, digo, mira, ahora sí que de lo malo lo que haya, si vemos, y de verdad yo insisto, todos aquellos que como tú están ahorita cargando lo de la vacuna, conocen muy bien esta parte de los procesos inflacionarios, y de las devaluaciones mejor que uno, o sea, es decir, y que las nuevas generaciones, para tu generación, y parte de la mía, salir a comprar dólares para la manera de ahorrar, era algo normal, para las nuevas generaciones, ir a comprar dólares para ahorrar, pues suena como algo absurdo, completamente. Bueno, en tu caso, porque tenías el privilegio de poder ahorrar, e ibas a ahorrar dólares. No, 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 a lo que yo voy es, cuando alguien quería guardar dinero, compraba dólares, y sabía que estaba en cierta manera protegido. Pero el dólar, en términos de la relación peso dólar, ha estado o relativamente estable, o no se ha perdido. Claro, pero es decir, el dólar sigue siendo una moneda, para nuestro caso, como economía mexicana, sigue siendo una moneda, fuerte. No, claro, pero al final del día, las nuevas generaciones, los que tienen ahora 20 años, eso no es una práctica común, no lo ven como algo, como lo veíamos al menos. Bueno, también hay que preguntar a las nuevas generaciones, si tienen capacidad de ahorro, digo, también. Bueno, los que tuvieran capacidad, es muy negativo, los que tuvieran capacidad de ahorro en todo esto, al final del día es eso. Yo sé que especialmente esta generación, la tiene muy complicada, y yo creo que sería bueno hacer un programa, de ver todas las cosas. Con jóvenes, ¿no? ¿Por qué no hacemos un programa con jóvenes? Pues ahí, ahí Alejandro, me parece que hay uno con jóvenes, ¿no? No sé en qué días. Pero nosotros, como otra generación, preguntarles y a ver qué pasa. ¿Preguntarles cómo lo ven? Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos llamamos un economista ahí de tu clase, de los muchachos? ¿Cómo ven el futuro? Vamos, no, pero no solo economistas, vamos a ver, vamos a ver, voy a pensarlo bien. ¿Cómo lo ven? Porque le digo, la verdad, mira, te pones a pensar pensiones, te pones a pensar casas, como veíamos en los precios. Salarios. Salarios. La cosa no está muy sencilla, ¿eh? O sea, no. Claro, ¿cómo la ven? Vamos, a ver, deja, deja ver, pero representativos, porque si llevamos a pura gente que piensa como uno, pues no. No, bueno, como tú, más bien, o sea, yo ya sabes. Ah, como si yo pensara negativamente, no, no, cualquier problema lo minimizas, ese es el asunto, necesitamos a alguien realista que esté realmente viviendo. Así que se escandalice ante el gobierno federal. No, 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 se quiere viviendo, pero, pero sabes que sí sería bueno buscar a un joven, a la mejor profesionista que diga, oye, está saliendo a trabajar, qué tal, qué tan bien están. Sí, ¿cómo ves? Esas seguridades que nosotros hemos tenido. ¿Me explico? más tú que yo, más tú que yo. O esas, o esas certidumbres que todavía teníamos, ¿sí me explico? Claro, sí, eso es importante, eso sí, yo, yo, me gusta la idea, me gusta la idea. porque si te pones a pensar nada más, en el programa pasado vimos lo que eran las casas, y esto ya quedamos que los precios son monstruosos, imagínate para alguien que está recién egresado, y estamos hablando de alguien que tiene una carrera profesional, si lo pasamos a alguien que tiene nivel técnico, las cosas se complican, y de ahí para abajo todavía se van precarizando. Entonces yo creo que sería interesante ver cómo, cómo ven, si realmente ven un futuro, pues, promisorio, si ven su, la parte de la pensión, yo creo que nadie la ha visto, este, para tener. Pero bueno Luis, no sé, si quieras agregar alguna otra cosa, ya estamos casi al final, se nos fue muy raro. muy bien, yo, yo estoy muy a gusto con esta charla, desenmascarando, no, mentiras. Mentiras, estás a gusto porque volvemos a lo mismo, no estás en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela esto no sería cosa de risa, estaríamos, o sea, más de uno estaría llorando de este tipo de situaciones, y decir, oye, se están peleando por dos puntos, tres puntos, allá en México, cuando aquí tenemos, bueno, los que quieran, ¿no? Los que quieran se los prestamos. Pero bueno, pues nos despedimos, ya, ya, este, se acerca ya prácticamente el final del programa, no nos resta más que agradecer, obviamente, a todos su, su atención, y recomendarles que mañana va a estar otra vez Alejandro Sandoval de 4 a 5, nosotros volvemos el siguiente martes, otra vez de 4 a 5, yo creo que ya en el próximo mes, Luis, se nos acabó abril, prácticamente, ya no nos queda más que celebrar el día del niño, y adiós, en este mes, así que bueno, recuerden, los que son de 50, 59 años, ya está conectado el link, ya pueden accesar para programar su vacuna, acceder, acceder y programar su vacuna, obviamente, pues al día que haya, cuando, cuando sea disponible, pero ya para evitar saturaciones, pueden hacerlo desde, pues prácticamente ya, en este momento. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de el internet, el internet, el radio, el radio, el radio, contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son, solonegocios. Hey, que dios.